Con la ayuda de Moni. Muchísimas gracias por acompañarnos, Moni. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por tenernos aquí. Espero que estén ya viendo mi presentación. Y efectivamente, bueno, hoy quiero mostrarles cómo podemos crear aplicaciones increíbles rápidamente. Tengo un caso de uso, quizás que puede ser interesante para ustedes incluso, en SAG for Women, pero veremos que esto se puede traducir a cualquier otro caso de uso que ustedes tengan que cubrir una necesidad muy específica, un requerimiento de negocio. Entonces, bueno, vamos a ver que con Apex vamos a poder lograr crear esas aplicaciones increíbles. Como Norma indicó, mi nombre es Mónica Godoy. Soy Product Manager en Oracle Apex. Y bueno, empecemos entonces. Primero, quiero contarles qué es Oracle Apex. Apex es una plataforma de desarrollo low-code. Les va a permitir a ustedes crear aplicaciones empresariales, escalables, que son seguras. Y que dentro de Apex ustedes van a encontrar una gran cantidad de componentes que les van a ayudar en el trabajo, en su desarrollo, en el desarrollo de las aplicaciones. ¿Ok? ¿Cuál es la gran ventaja que tiene, o muchas de las ventajas que tiene Apex? Es que esas aplicaciones que ustedes construyan con Apex van a poder ser ejecutadas en cualquier dispositivo. Entonces, esa aplicación que vamos a crear hoy, la vamos a ver en un computador de escritorio, pero perfectamente la podríamos abrir en un celular, en una tablet, y no tengo que invertir más tiempo en el desarrollo de una aplicación específicamente para otro tipo de dispositivo. Todas las aplicaciones de Apex son totalmente responsable, así que yo puedo, digamos que de alguna manera, despreocuparme un poco de cómo va a lucir esta aplicación en otros dispositivos. También, otra de las ventajas que tiene Apex es que, como lo van a ver ahora, yo realmente me puedo enfocar en los requerimientos, en lo que agrega valor a mi negocio. Entonces, muchas veces ustedes tienen requerimientos, pero esos requerimientos pueden ser funcionales y no funcionales. Y a veces pasamos más tiempo pensando cómo solucionar los requerimientos no funcionales que en los requerimientos funcionales. Entonces, con Apex vamos a podernos concentrar realmente en estos requerimientos. Y como último, pues que yo no necesito, ninguno de ustedes necesita ser experto en una gran cantidad de tecnologías, no necesita ser experto en JavaScript, en CSS, en HTML, para poder crear estas aplicaciones. Entonces, vamos a ver que incluso inicialmente vamos a poder crear aplicaciones sin una línea de código y esto a la final, pues va a ayudar a que seamos mucho más efectivos en la creación de las aplicaciones, podamos entregar soluciones que realmente solucionan un problema de la vida real y vamos a poderlo hacer efectivamente en 20 veces más rápido comparado con otro tipo de tecnologías. y con cientos de veces de líneas de código menos. Entonces, suena bastante interesante, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que voy a mostrarles el día de hoy. Y tengo un caso de uso muy particular que les decía que para ASG for Women puede ser interesante. Por ejemplo, ustedes realizan eventos todo el año, ¿cierto? Entonces, sería muy chévere tener una aplicación donde podamos tener todos estos eventos, podamos definir, ¿ok? En el evento, digamos, que vamos a tener en febrero, por suponer, un mes, tenemos allí algunas sesiones y, pues, sería muy interesante que cada una de las personas que quieren participar de estas sesiones se puedan registrar fácilmente. Luego, incluso días antes a la sesión, pues, podemos enviarle un correo electrónico de recordación y cinco minutos también antes de la sesión, otra vez, para que recuerden cómo poder unirse a la sesión. Y, bueno, de aquí podríamos seguir creando más y más funcionalidades para esta aplicación. Entonces, en resumidos cuentos, lo que vamos a hacer es crear una aplicación para poder administrar todos los eventos y todas las sesiones que se realizan, ¿ok? Entonces, parece muy sencillo, pero vamos a ver que después a uno se le van ocurriendo como agregar más funcionalidades, más puntos a esta aplicación. ¿Qué tengo yo? ¿Cuáles son mis herramientas para poder crear esta aplicación? Lo único que tengo en este momento es una base de datos Oracle, una base de datos autónoma. Sí, estoy utilizando los servicios Always Free, que cualquiera de ustedes podría solicitarlos sin ningún costo, simplemente pueden ir a oracle.com slash free y allí pueden obtener una cuenta de Oracle Cloud totalmente gratis y van a poder tener estos servicios por tiempo ilimitado. Entonces, yo estoy utilizando una cuenta Always Free también y vamos a iniciar creando el modelo de datos, ¿ok? Tengo una base de datos completamente limpia, no tengo ninguna estructura de datos, no tengo ninguna tabla, ninguna vista, así que vamos a empezar con esto. ¿Cómo vamos a crear el modelo de datos, sí? Para resolver el caso de uso. Entonces, esta es mi aplicación de IPEX. Ok. Voy a poner un poco más grande. Ok. Esta es mi aplicación, o perdón, esta es el ambiente de IPEX de desarrollo. Ok. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es crear ese modelo de datos. Dentro de IPEX tenemos una opción que se llama QuickSQL o QuickSQL que me va a permitir a mí crear rápidamente esos objetos que necesite para la aplicación. Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar como yo les decía, tenemos, vamos a tener una tabla, ¿cierto? Donde vamos a poder definir todos los, por ejemplo, los detalles de los eventos que se van a realizar. Por ejemplo, vamos a decir que, pues, obviamente necesitamos un nombre para cada uno de estos eventos. Necesitamos una fecha y quizás también un país donde se está tomando o se está llevando a cabo este evento. Otro punto, otra, otro componente que necesitamos aquí son las sesiones, ¿sí? Entonces, tenemos un evento, pero ¿cuáles son las sesiones relacionadas o que se van a hacer en cada uno de estos eventos? Entonces, obviamente, pues, vamos a decir, necesitamos, ¿cómo se llama el título, cierto? De cada una de las sesiones, quizás una breve descripción, ¿cómo se llama el orador, el speaker, en qué idioma se va a realizar, cuánto va a durar esta sesión, ¿cierto? Y en qué horario, quizás también sea interesante ponerlo allí y en qué evento estamos relacionando a esta sesión. Entonces, vamos a incluir también aquí las sesiones. Ok, muy bien. Bueno, esa sería sesión. Por último, pues, quisiéramos tener un registro de los asistentes, ¿cierto? Entonces, vamos a poner aquí el nombre, vamos a pedirle a los asistentes que nos den el nombre, que repongan también su correo electrónico. Y por último, pues, relacionarlo esto con una sesión en particular, ¿sí? Ahora, bueno, esto luce bastante bien. ¿Y qué más me gustaría añadir aquí? Me gustaría tener como una lista de países también, como la podamos usar como una lista de valores dentro de la aplicación. Entonces, vamos a crear también una tabla con su ID, puede ser una descripción. Y vamos a crear también una tabla de idiomas, ¿sí? Para poder tener allí como una lista de todos los idiomas disponibles. Muy bien. Si ustedes están notando, acá en el lado derecho, en SQL, pues, cada vez que yo estoy escribiendo algo, él está creando toda la sintaxis necesaria para poder crear estas tablas. ¿Listo? Ahora, tenemos los, como les decía, tenemos un componente que se llama eventos, que eso sería, pues, finalmente una tabla en la base de datos. Y, bueno, vamos a decir que vamos a relacionar esto, ¿sí? Con la tabla de países. Sí, vamos a tener allí una relación foránea con esta tabla de países. Y luego vamos a tener también una relación con los idiomas. Vale. Y también, pues, vamos a relacionarlo, obviamente, con una, un evento. Perdón, aquí me equivoqué. Sería con el evento. Y, pues, relacionamos esa tabla. Muy bien. Finalmente, para los asistentes, para que podamos saber a qué sesión se está registrando el asistente, pues, también hacemos una relación con esa sesión, ¿sí? ¿Y cómo se llama la tabla? Pues, se llama sesiones. Muy bien. Eso sería todo. Entonces, tendríamos aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco tablas que vamos a construir en esta base de datos, ¿sí? Como les decía, no tenemos nada y, pues, aquí estamos, no necesitamos saber cuál es la estructura, cuál es la sintaxis para crear una tabla. Simplemente vamos directamente al QuickSQL y allí definimos cuál es la estructura de datos que queremos manejar. ¿Ok? Vamos a guardar este script. Y lo vamos a ejecutar. Muy bien. Listo. Entonces, allí todas nuestras tablas fueron creadas. ¿Ok? Si vamos entonces a verlas, por ejemplo, vamos a ver esas tablas que están, los idiomas, los países, pero ¿qué pasa? Aún no tenemos ningún dato, por ejemplo, para unas tablas que deberían de tener información, como son los idiomas y los países. Entonces, igualmente aquí en Apex encontramos una opción que nos va a permitir crear o llenar registros para estas tablas, ¿sí? Entonces, vamos a crear un blueprint específicamente para esas dos tablas, países e idiomas, ¿sí? Aquí las tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a llenar esta información, específicamente la descripción de estas tablas? Entonces, podemos utilizar aleatoriamente unos valores. Por ejemplo, para los países, entonces podríamos poner aquí, por ejemplo, el nombre del país, ¿sí? Y para los idiomas, podríamos también escoger aquí, de toda la lista que tenemos de datos, pues, algunos idiomas, ¿sí? Entonces, tenemos allí tanto los nombres de los países como las descripciones de los idiomas. Vamos entonces a guardarlo y generamos los datos. ¿Qué va a ser esto específicamente? Pues, nos va a insertar datos randómicos en esas tablas que habíamos creado para los países y para los idiomas. Ok, ya estos datos fueron creados. Vamos a ver nuevamente cómo quedaron nuestras tablas. Sí, vamos a ver los datos. Efectivamente, allí estamos viendo algunos países y también vamos a ver algunos idiomas. Perfecto, eso sería un insumo muy importante para empezar a crear nuestra aplicación. Ahora vamos entonces a crear la aplicación. Sí, entonces vamos a escoger, por ejemplo, un ícono para esta aplicación. Y vamos a decir, por ejemplo, con esto yo quiero administrar los eventos o, no sé, vamos a decir, que se llama SG for Women, por ejemplo. Sí, y vamos a ir directo a crear ciertas páginas que nos van a ayudar a que los asistentes puedan ver los diferentes eventos y puedan seleccionar, pues, las sesiones a las cuales ellos quieren participar. Entonces, vamos a empezar con la página principal, que sería marcar o registrar todos los eventos. ¿Dónde tenemos esta información? Entonces, la tenemos en una tabla que se llama Eventos. Vamos a mostrarlo como Tarjetas y allí podemos ver el nombre del evento y su fecha, por ejemplo. Esta página sería la principal cuando las personas vayan a esta aplicación. Entonces, vamos a marcarla de esta manera. Y esta otra página que teníamos aquí de página de inicio, pues, no la necesitamos. Vamos a cargar a crear otra página para cada una de las secciones. Sí, sería también Tarjetas y, muy bien, allí serían también Tarjetas. Tenemos las sesiones, su nombre, podemos ver la descripción, igual se lo podemos cambiar después si queremos. Y otra página muy importante que necesitamos es cómo podemos hacer, cómo podemos administrativamente cargar las sesiones. Una cosa es lo que van a poder ver los usuarios, todo el público. Y otra cosa es que ustedes puedan cargar, por ejemplo, los eventos y las sesiones. Entonces, de alguna manera, pues, necesitamos administrar los eventos y las sesiones. Entonces, ¿dónde encontramos esa información? Pues, nuevamente tenemos los eventos. Vamos a incluir un formulario para poder administrar todo esto. Y vamos a marcar esta página que sea solamente administrativa. Es decir, que un rol específico o un usuario deba tener ese rol administrativo para poder ver o cargar esa página. Muy bien. Vamos a cargar otras características como, por ejemplo, que se pueda instalar esta aplicación en un celular, en una tablet. Y también que podamos controlar diferentes roles dentro de la aplicación. Muy bien. Vamos a crear esa aplicación. Entonces, allí estamos creando todas las páginas que sean parte de nuestra aplicación. Vamos a ver cómo luce esa aplicación que acabamos de crear. Muy bien. Entonces, obviamente no tenemos aún ninguna sesión. Ningún evento creado. Vamos a crear el primero. Y por aquí yo tengo la información del Meetup. Por ejemplo, el de hoy. Vamos a poner aquí la fecha. Ok. Aquí algo muy importante que me faltó. Vamos a ponerlo así. Y esto se está llevando a cabo en México, por ejemplo. Sí. Vamos a crear. Muy bien. Tendríamos allí el primer Meetup. Y luego, ¿qué quisiéramos? Pues poder relacionar esas sesiones, ¿cierto? Con cada uno de los eventos. Entonces, en este mismo formulario, pues podríamos crear un componente que me permita agregar y relacionar todas las sesiones a esos eventos. Entonces, lo que voy a hacer es que vamos a crear una nueva región aquí en este formulario. Ustedes ya, como estamos viendo, el ambiente de desarrollo de una de las páginas de Apex. Y vamos a decir, ok. Esto va a ser un componente tipo grilla interactiva. De manera que los usuarios van a poder ver tanto los valores, pero también van a poder editarlos y mantenerlos. Ok. Entonces, ¿cuál es la información que queremos mostrar allí? Las sesiones. ¿Sí? ¿Qué información o cuáles sesiones son las que queremos ver? Pues las que corresponden al evento en particular. ¿Sí? Déjenme poner aquí el título. De esta región. Y tenemos allí, entonces, todas las columnas que hacían parte de esa tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es relacionar es cada una de estas sesiones con su correspondiente evento. ¿Sí? De esa manera, pues vamos a mostrar solamente las sesiones que corresponden. Muy bien. Ahora, entonces, esta, este, este, digamos que esta columna, pues ya no la necesitamos. ¿Sí? La vamos a llenar de otra manera. Porque ya tenemos allí los eventos que vamos a, el evento que estamos cargando directamente. Y vamos acá a tomar ese valor del ID correspondiente del evento. Muy bien. ¿Listo? Y bueno, allí, entonces, crearíamos tanto la manera de crear los eventos, pero también la manera en la cual podemos relacionar las sesiones. Esa grilla que acabamos de crear, pues quiero que solamente sea visible cuando tengamos un valor para el evento. Entonces, vamos a relacionar que ese valor no sea nulo. ¿Sí? Y pues vamos a ver nuevamente cómo está luciendo nuestro formulario. Muy bien. Tenemos allí el nombre, la fecha, ¿cierto? Podemos incluso organizar un poco mejor estos, estos campos que tenemos en el formulario. Y el último punto es que, pues, podamos habilitar esta grilla para que se puedan actualizar, para que se puedan ingresar nuevas sesiones o borrar también. Vamos a ver en el procesamiento, ¿qué está haciendo esto? Bueno, en el procesamiento es una vez que hacemos submit a la página, ¿qué se va a ejecutar? Pues se van a guardar los datos en la tabla de los eventos, pero también, pues, vamos a guardar todos los cambios que se hagan sobre la tabla de las sesiones. Entonces, volvemos a nuestro formulario. Aquí igual podríamos seguir haciendo algunos ajustes sobre los elementos para que se luzca un poco mejor. Pero, entonces, ¿qué sesiones tenemos aquí para este evento, por ejemplo, de hoy? Tendríamos una recapitulación. Tendríamos otra que sería de idea a realidad. Y aquí, pues, podemos empezar a crear todas esas sesiones. Luego hay un panel, ¿cierto? Luego hay una cosada y demás rifas que, por cierto, pues, no se las vayan a perder. Y aquí podríamos empezar a decir, bueno, ¿quién es el orador de cada una de estas sesiones? Por ejemplo, creo que la primera fue Mara. Luego vengo yo. Luego hay varias chicas aquí en el panel. Voy a poner solo una de ellas. Y en la cosada, bueno, pues, son todos, ¿cierto? ¿En qué idiomas se van a manejar estas sesiones? Entonces, aquí podríamos empezar a cargar una lista de selección para poder cargar cada uno de estos idiomas. Vamos a guardarlo por ahora así. Y volvemos otra vez al formulario para que podamos tomar este idioma como una lista de selección. Entonces, sea mucho más fácil para el usuario decir, ok, yo quiero seleccionar X o Y idioma. Aquí, pues, no tengo una lista de valores ya preparada, sino que voy a tomar los valores que teníamos de nuestra tabla que creamos. Si recuerdan. Sí, entonces simplemente, pues, vamos a mostrar la descripción de... ...del idioma y allí lo vamos a ver. Entonces, ahora, pues, sí podemos ver una lista de selección con todos esos idiomas. Vamos a seleccionar algunos de ellos aleatoriamente. Solamente, pues, como para tener una idea. Así. ¿Cuánto es la duración? Digamos que 30 minutos, 60, 45. Aquí estoy inventando. No necesariamente tiene que ser así. Y guardamos los cambios. Entonces, ya tendríamos nuestro primer evento con todas las sesiones preparadas. Ok. Y eso sería solamente lo que vería el rol administrador. ¿Qué es lo que vería el usuario? Sí, el usuario que... O cualquiera de ustedes que quisiera participar de estas sesiones. Entonces, vería algo como esto. Y aquí ya veríamos, por ejemplo, el primer mirar. Obviamente, aquí podemos hacer algunos ajustes sobre estas tarjetas. Lo que estamos viendo. Podríamos incluir... En este caso tenemos... Estamos mostrando el título. Pero también podríamos mostrar... No sé. Por ejemplo, el país. Donde se está llevando a cabo. Podría ser mucho más agradable si tuviéramos el banner, por ejemplo, del evento. Voy a escoger aquí un ícono. Para que ustedes se hagan una idea. ¿Sí? Y pues la idea es que yo pudiera también crear algunas facetas para poder encontrar más fácilmente el mirar que me interesa. ¿Sí? Entonces, aquí podría utilizar. Ahora, una vez tengamos allí varios eventos, pues, ¿qué sería el siguiente paso? Cuando el usuario le dé clic sobre uno de estos eventos, pues, que nos lleve a la siguiente página donde están todas las sesiones cargadas. Entonces, vamos a ir a esa página. Es la página número 2. Y, bueno, aquí tendríamos las sesiones. Voy a mostrarles nada más en este punto qué es lo que estamos viendo. Esas sesiones que acabamos de crear. ¿Cierto? Y voy a crear un elemento que me permita identificar, bueno, qué evento es el que se está trabajando. ¿Cierto? Y esto lo vamos a mantener oculto. De esa manera, pues, vamos a poder relacionar esas sesiones con un evento en particular. ¿Ok? Quiero volver otra vez a mi página anterior para que cuando el usuario le dé clic sobre una de las tarjetas, pues, me lleve a esa página que acabamos de ver. ¿Sí? Que es donde están todas las sesiones. ¿Sí? Entonces, vamos a, por ejemplo, aquí a poner, yo quiero, digamos que darle el valor de un evento. ¿Sí? El ID del evento para que me muestre las sesiones que corresponden. ¿Sí? Y allí vamos. Entonces, yo le doy clic sobre ella y me va a mostrar esas sesiones en particular. Muy bien. Vamos a editar esta página. ¿Sí? Tendríamos aquí, nuevamente, esta es una región de tipo tarjeta y tenemos varias opciones allí. Podríamos mostrar el título. En el subtítulo, por ejemplo, podríamos poner el nombre del orador. En el cuerpo la descripción. Podríamos incluso poner también el idioma en que se va a llevar a cabo esta sección. En el ícono podríamos poner, vamos a escoger un ícono aquí, al azar. Y vamos a ver cómo luce ahora nuestra, nuestras tarjetas. ¿Ok? Aquí podríamos seguir, digamos que puliendo mejor cómo queremos mostrar estas sesiones. ¿Sí? Dentro de IPEX ustedes van a encontrar varias opciones que de manera declarativa les van a permitir a ustedes ajustar los componentes. ¿Sí? Por ejemplo, sería otra manera de verlo. Ya todo depende de cómo lo quieran ustedes mostrar. ¿Sí? Podríamos aquí incluso poner el horario, cuántos minutos toma la sesión. Y el último paso sería cuando yo le dé clic sobre una de estas sesiones, pues que me relacione o que permita que el usuario se pueda suscribir a esta sesión. ¿Cierto? Entonces voy a crear, por último, una página que me permita registrarme a mí como asistente a una de esas sesiones. Entonces le vamos a llamar registro, es una página modal y el insumo que tenemos para esto es la tabla que habíamos creado que era de asistentes. ¿Ok? Muy bien, vamos a crearlo allí. Listo. Entonces tenemos el nombre de la persona que va a asistir, su correo electrónico y la sesión. Pues esta información la necesitamos pedírsela al usuario, ya la sabemos de antemano. ¿Sí? Así que vamos a volver a esa página donde teníamos las sesiones para crear una acción cada vez que el usuario quede clic sobre el registro. Por ejemplo, le damos aquí un botón. ¿Sí? Vamos a decir que es, que me va a abrir esa página modal que acabamos de crear para registrarse. Y pues el ID de la sesión vamos a obtenerlo de la página anterior. ¿Sí? Entonces eso sería, vamos a ver cómo luce ahora. Aquí tendríamos, le voy a dar clic sobre el registro. Puedo ingresar entonces mi nombre, mi correo electrónico y pues finalmente hacer el registro. Aquí podríamos cambiar el nombre de ese botón para hacerlo un poco más claro. Registrarse, por ejemplo. ¿Sí? Y una vez pues el usuario haya hecho ese registro, pues lo vamos a guardar en nuestra tabla. Y finalmente, ¿para qué? ¿Para qué nos puede servir esto? Pues para enviar correos recordatorios de la sesión. Incluso para luego podemos tener gráficos. Podemos crear incluso un dashboard en Apex para saber, bueno, de tantas personas que se registraron. Efectivamente cuántas asistieron. Y allí empezar a entender mejor cómo es que está funcionando esto. ¿Qué por último quiero hacer? Bueno, quiero crear de alguna manera que cuando la persona se registre, pues vuelva a la página anterior, que es donde teníamos dos eventos. ¿Sí? Y que le indique al usuario, pues que efectivamente su registro fue satisfactorio. Entonces, digamos que yo me voy a registrar a este evento, voy a poner aquí mi correo, me registro y pues allí entonces me va a decir que efectivamente el registro fue satisfactorio. Quizás tenía que volver a esta página y pronto seleccioné incorrectamente la página. Entonces, de esa manera, bueno, obviamente aquí habrían muchos detalles que podríamos personalizar. Podríamos agregar el ícono de SG for Women. Podríamos cambiar también el look and feel de esta aplicación. Podríamos incluso agregar aquí algunas facetas para que sea mucho más fácil encontrar las sesiones. Supongamos que aquí no tuviéramos solamente cuatro o cinco sesiones, sino que tuviéramos mucho más veinte o cincuenta sesiones. Pues de alguna manera podríamos utilizar esta región de facetas para encontrar más fácilmente la región, las sesiones que nos interese. ¿Ok? Vamos a poder instalar esta aplicación en cualquier dispositivo. Y pues esta aplicación incluso podríamos dejarla para que sea de acceso público y así pues cualquier persona la pueda utilizar. ¿Ok? Cuéntenme ahí en los comentarios qué tal les pareció la aplicación. Obviamente allí podríamos seguir, seguir, seguir creciendo mucho más esta, esta aplicación con base en los requerimientos. Y bueno, aquí les dejo algunos recursos. Finalmente, si ustedes quieren aprender más de Apex, tenemos sesiones en español, en inglés, en portugués, en diferentes idiomas. Se llama Office Hour. Si ustedes pueden participar, son completamente gratis en línea. También pueden ir al sitio oficial de Apex, que es apex.oracle.com. Allí van a encontrar tutoriales para encontrar videos, cómo crear aplicaciones, también la documentación. Y también hay un grupo en Telegram que es creado por la comunidad de Apex en Latinoamérica. Es completamente en español. Y bueno, ustedes están todos invitados a participar de cualquiera de sea de las sesiones o del grupo en Telegram. Y por último, contarles que tenemos esta, esta página que se llama Women in Apex. Ustedes allí van a encontrar una cantidad de entrevistas hechas a mujeres desarrolladoras de Oracle Apex. Y bueno, ya les pueden contar su, cómo ha sido su viaje y cómo han encontrado Apex, cómo Apex ha cambiado la vida de tantas mujeres. Gracias a que, bueno, han sido, han sido, han son muy exitosas con todos los desarrollos que han realizado. Y bueno, que eso sería lo último. Norma, no sé si de pronto hay alguna pregunta por allí. Guau, mami, sí, bueno, hay preguntas, hay felicitaciones. La primera pregunta es de Alejandra Hernández. Si ya creaste la aplicación y no seleccionaste que fuera instalable, ¿se puede cambiar después? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, no sé si tengamos tiempo para mostrarlo, pero tú puedes ir, digamos que no lo había seleccionado al principio, pero luego si quieres que esa aplicación tenga, que sea instalable, entonces en los componentes compartidos vas a encontrar esta opción que se llama Progressive Web Application, simplemente activas esas opciones. Perfecto, Moni, muchas gracias. Una pregunta en YouTube. ¿Solamente funciona con base de datos de Oracle? ¿La base de datos Oracle puede ser local o estar en la nube? Correcto. Apex vive en la base de datos Oracle, pero puedes utilizar Apex en cualquier lugar donde esté una base de datos Oracle. Puede ser on-premise, puede ser Oracle Cloud, incluso podrías utilizar la versión gratuita de la base de datos que se llama Express Edition, que sería on-premise. Pero como les decía al principio, también ustedes pueden utilizar los servicios Always Free de Oracle. Pueden ir a oracle.com slash free. No les va a costar nada, no tienen que instalar nada y van a tener su base de datos allí. Lista. Lista.